Bueno vamos a ver si podemos caminar un rato por acá Este ya empezó a llegar la gente Y este Pues todos vienen a divertirse Pasar un buen rato acá en el río Lo único pues es de que No quiero estorbarles Porque pensé ahí todos Todos vienen a divertirse Miren este Que está aquí Que tremenda pieza de haspy Parece que ya la habíamos Esa Encontrado anteriormente La tengo en un video me parece Miren Miren la idea es cruzar para allá Vamos a ver si se puede Más para allá adelante Si no Pues vamos a dar una buena caminada Miren como se ve aquí Vamos a ver Aquí en esta parte Si ya bajó el agua un poco No se podía andar por aquí No tiene mucho Miren este Este es cuarzo Este clase de cuarzo Déjenme lo mojo A ver como se ve Miren No me lo voy a llevar Pero si quería que lo miraran Déjenme lo mojo Déjenme lo mojo Echar agua Y a ver si salen algunos Colores Como siempre Miren 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 se vieron más clarita oh miren está bonita pero no no llena las expectativas vamos a seguir